Hace casi un mes se anunció que con la décimo segunda temporada de Big Bang Theory llegará a su final. Obviamente las reacciones del elenco no se hicieron esperar, y rápidamente expresaronse tristeza y agradecimiento con los fanáticos involucrados por haber sido parte de una producción tan exitosa. Sin embargo, a pesar del anuncio, los creadores de la sitcom aún no saben cómo terminará el programa. Aunque actualmente están en pleno rodaje de los últimos 24 episodios, no tienen claro el cierre y prefieren que todo vaya fluyendo sin planearlo demasiado, así como lo han hecho en cada temporada. En una entrevista para US Weekly, uno de los creadores del proyecto, Bill Brady ha comentado lo anterior. Nos acercamos a la temporada final de la misma manera que nos acercamos a las 11 temporadas anteriores, sin ningún tipo de planificación. Desde el primer día, nunca hemos planeado un arco por una temporada. No planificamos el futuro, solo contamos la siguiente historia. El final de onceava temporada pudo haber sido el desenlace perfecto para la serie, con un momento tan importante en la vida de los personajes como lo fue la boda entre Seldon y Amy, e incluso con la aparición de Mark Hamill. Pero el plan era continuar por lo menos con un par de etapas más. Sin embargo, la negativa de Jim Parsons de renovar para más episodios fue la principal razón de terminar el programa. Aunque todavía falta para el estreno del último episodio, ya podemos echar un vistazo al primer trailer de la nueva temporada, cuyo estreno será el 25 de septiembre en Estados Unidos, y siguiendo una transmisión sin interrupciones a, excepción de la invernal, la serie culminaría en mayo, por lo que todavía tienen tiempo los creadores y guionistas de pensar en el desenlace, el cual tiene la difícil misión de dejar a fanáticos e involucrados contentos. Más noticias en MSN, 7 cosas que quizá resuelve el final de The Big Pan The Horn. Fuente, Sensacine.